bienvenidos a barman y redes espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel ginger blue que ha mandado isaías garcía desde venezuela vamos a por el cóctelera jengibre fresco le quitáis la piel y cinco tacos de jengibre fresco por ahí más cositas nos va a llevar de jugo de limón media onza que son 15 mililitros de jugo de limón un jarabe de azúcar nos llevan media onza que son 15 mililitros de jarabe de azúcar un curacao azul que nos lleva media onza que son 15 mililitros de curacao azul y un bosca que nos lleva once y media de bosca 45 mililitros de bosca vale por ahí 45 mililitros de bosca agitamos 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 unos hilos hay que poner un colador filtramos la mezcla con lo que se llama doble colado vale esto fuera un refresco de limón me ha dicho isaías rellenamos con el refresco lo mezcla y si queréis o le dais un golpecito vale o ponéis un removedor yo lo voy a dejar así para las fotos le voy a poner un poco de jengibre confitado vale lo ponéis ahí un poquito de jengibre y ahí tenéis el ginger blue que ha mandado isaías garcía desde venezuela gracias por la receta isaías y que es lo más importante lo más importante es ser felices esto lo más importante es Ana